Hola, ¿qué tal? Para hacer esta receta vamos a utilizar espárragos, esta vez los tengo en conserva. Si son frescos y son de los verdes, mejor. Un poco de mantequilla, pimienta, lo que es mi caviar, aunque esté falso, y un huevo. Bueno, para hacer un huevo poché hay varias formas. Yo voy a utilizar la más sencilla, que es utilizar una taza, pero podemos poner una olla con agua hirviendo, un poco de sal y vinagre o limón, y empezamos a darle vueltas con una cuchara. Entonces añadimos el huevo y al mismo tiempo que damos vueltas sobre la yema se va cubriendo lo que es la clara, pero esto es bastante difícil de hacer. Yo lo he hecho dos veces y una me ha salido bien y la otra me ha salido mal y si sale mal queda bastante feo. Así que voy a hacerlo de modo más fácil. Voy a poner papel film de este vídeo en la taza. Añadimos un poco de aceite en un tono. Ahora añadimos el huevo, ponemos un poquito de sal, pimienta, y ahora con una cuerdecita vamos a hacer un huevo de costura, lo tengo aquí preparado, y aquí vamos a liarlo todo. Me voy a asegurar haciendo otro nudo, y esto lo ponemos así en el agua hirviendo. Tenemos el agua hirviendo, le bajamos el fuego, y ahora simplemente sumergimos esto aquí 4 minutos, miramos el reloj y dejamos la cuerda por fuera. Al mismo tiempo voy a subir el fuego para que llegue un poco. Al mismo tiempo voy a saltear las puntas de espárrago con un poco de aceite, ponemos pimienta, las puntas de espárrago como aquí. Lo voy a poner así. Y con mucho cuidado ponemos el huevo ahí. Le pongo un poquito de mantequilla, que se nos funda ahí. Una buena cucharada. Y nada, así es como nos queda. Y nada, simplemente lo cortamos así. Y nada, así es como nos queda. Y nada, así es como nos queda. Y nada, así es como nos queda.